Yo hice esta canción con emoción y alegría y amor muy grandes. Hoy no canto esta canción con la misma alegría, pero canto ni mismo con el mismo amor, canto con mucho más amor a mi madre, rey de la hora. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Y cuéntame un cuento, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Y en momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abraza mi fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte, Lady Laura Llévame a casa, beso otra vez, Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abraza mi fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Música 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 Los amores que he tenido han llenado de alegría mi vida Son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos de hacer No se niega una pasión cuando está comprometido el corazón Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré Música No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué un corazón Y todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor A todas ellas le entregué el corazón Y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual Y fugir el corazón случайmente, ruimos tal para cual, fuimos tal para cual Hola, Carlos, we're back Y a tole calos, we're back Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta liarla Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa nueva Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras culpas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es la locura que trae, ese sueño de paz Y es bonito de paz, cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo, así es nuestro amor, en el sexo Este amor de los dos, es la locura que trae, ese sueño de paz, y es bonito de paz Y cuando nos abrazamos, y cuando nos abrazamos, y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo, así es nuestro amor Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca olvidé Cada vez yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú O que restou do nosso amor ficou No tiempo esquecido por você Viviendo lo que fuimos ainda estoy Tanta cosa ya mudó Y yo no te esqueci Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y decirte que mi amor nada cambió Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Y en la distancia murió día a día sin saberlo tú Está todo el tiempo queriendo te ver Porque ya no sabe ficar sin ti Y en medio de la noche te llama Para decir que te ama Este cara soy yo O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado porque der e vier O herói esperado por toda mulher Por você encarar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabecos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Te beija Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta Que sentiu sua falta e reclama Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Mucha gente dice que este cara no existe. Pero esto no es verdad. La verdad es que este cara es todo el cara que ama verdaderamente. Porque todo el cara que ama verdaderamente, si no es este cara, está en la línea de ser. Este cara, soy yo. Y yo quería solo saber. ¿Qué será de ti? No sé si gusto más de mí o más de ti. No sé si gusto más de ti. No sé si gusto más de ti. No sé si gusto más de ti. Gracias. Y es such a fun show. No sé si gusto más de ti. 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 ¿Qué será de ti? 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 En este momento No es posible Que en el fondo de su pecho Su corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu Em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra A CIDADE NO BRASIL Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril Se ve el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Quiero ser el sol que entra sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Com y bebo de lo bueno, la temora tija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi vida Es toda mi vida Todo lo hombre que sabe querer Sabe dar impedido a la mujer Lo mi flor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Un hombre que sabe querer Un hombre que sabe querer Y se apasiona por la mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en la cruz de medida Convierte su comida Ese te ve el hombre, que sabe querer Y se apasiona por la mujer ¡Gracias! 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 Todo día por la carretera, noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella te da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Andorante pienso en ella Ya me interé para choque a un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el enviador deslices Baita en el bar Brisa late igual mi corazón Toco por la dulce de su beso Miro lleno de deseo Con tu retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Andorante pienso en ella Ya te interé para choque a un corazón En nombre de ella Y mi amor aumenta más Meto la directa Y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Porque se pasa No me arriesgo en marcha suena Oh, no me arriesgo en lo que pasa Bueno, yo sé Gracias, però En estos shows más recientes, cada vez que me sentí en este banquillo, yo siempre tenía un violón en la mano. Un instrumento que yo toco, pero no toco. Toco para compor, para hacer algunos acordes. Y de vez en cuando me atrevo a tocarlo en público. Con un piano, que también yo toco, pero este ya no me atrevo a tocar en público. Entonces, resolví hacer este número con un instrumento que yo amo, que es el piano. Y con un instrumentista que realmente domina este instrumento de manera fantástica. Un de los mayores pianistas que yo conozco en toda mi vida. Wanderley. Wanderley. Wanderley tem o coração nos dedos. Y estamos aquí exhibiendo un piano especial. Só nos tenemos este piano. Trata-se de un Joseph Tickenswein. Tickenswein. Joseph. Joseph José. Para los íntimos, Zé. Tickens. Tickenswein. 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 Galinha. É. Por incrível que pareça, o homem que fez este piano é um artista do backstage, quer dizer, da coxia. Um artista que não aparece no palco, mas que faz grandes artes. E a equipe, não sei porquê, naturalmente que eu sei, mas não vale a pena dizer, apelidou o rapaz de Zé Galinha. Esse grande artista deve gostar muito, né? Que está de parabéns por ter feito este piano cenográfico maravilhoso para nós. É só cenografia. A canção que eu escolhi para cantar, uma canção que fiz com o Erasmo há muitos anos, e Claudete Soares nos deu um sucesso muito grande com essa canção. E eu aproveito para oferecer esse nome, com todo o meu amor, a Claudete Soares, minha querida Claudete Soares. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir, e as últimas palavras, Desse nosso amor, você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, a eu enlouquecer. E devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Ah, saudade va a llegar Y por favor, mi amor Me deje, por lo menos, solo te ver pasar Yo nada voy a decir Desde o hacia o llorar Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus Ah, saudade va a llegar Y por favor, mi amor Me deje, por lo menos, solo te ver pasar Yo nada voy a decir Perdoa Se eu sorar De la amante, de la mujer De la esposa La lora, lo que sea La hice há algum tempo Pero me parece que la hice ayer Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo calibrado Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada, amada amante Amada, amada amante Amada, amada amante Amada, amada amante Cuando el rey en el piano Es que tu, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor Este amor que tu me has dado, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad Y en un mundo tan ingrato, solo tu, amada amante, da esto del buen amor Amada amante Amada amante Amada amada, amada amante Amada amada, amada amante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A veces me desahogo Me desespero ¡Suscríbete al canal! 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 Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer O coração diz para a mesma história, vejo acontecer E a dor do lado eu digo alô E a você Música Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer O coração diz para a mesma história, vejo acontecer E a dor do lado eu digo alô E a dor do lado eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão E acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer O coração diz para a mesma história, vejo acontecer E a dor do lado eu digo alô E a você Fecha os olhos para não ver passar o tempo Sinto falta de gosto Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Vem Que eu conto os dias, conto as horas para te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você 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 Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão para me acalmar Sem seu olhar para me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Prazer feliz Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Vem 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 Eu não Eu não vou saber me acostumar Sem você Sem você Sem sua mão para me acalmar Sem sua mão para me acalmar Sem seu olhar para me entender Sem seu carinho Sem seu carinho, amor, sem você Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada ano e luta muito tempo sem você Cada ano e luta muito tempo sem você Sem você Sem você E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada ano e luta muito tempo sem você Sai vou te ver Se você Se você E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, yo me estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esta multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Em cada esquina vejo o olhar perdido de un hermano. Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão. Para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jezus Cristo, Jezus Cristo, Jezus Cristo, Jezus Cristo, Jezus Cristo, yo estoy aquí. Jezus Cristo, Jezus Cristo, Jezus Cristo, Jezus Cristo, Jezus Cristo, yo estoy aquí. Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.